Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a su espacio Tiempo Fuera, donde intentaremos hacer el mejor debate deportivo y donde somos benevolentes porque quien les habla, Arnaldo Fernández, se viene con su pasante... Mira, pasante de respeta. Mi nombre es Humberto Viera y bueno, trataremos de analizar hoy o de contraponer a dos de los que a mi juicio son los dos más basquetbolistas más pro de la historia, el señor Michael Jordan ya retirado y el señor LeBron James aún activo. Está agarrando bien la bola el pasante. Por lo menos no la tengo colgada como tú. Cuidado. Bueno, un debate que no creo que tenga mucho sentido, obviamente Michael Jordan, hablar de Michael Jordan es hablar de baloncesto, hablar de LeBron James es hablar del hijo de Michael Jordan. Yo creo que no llega ni el hijo, es el hijo del hijo de Michael Jordan. El nieto. Un tipo que, bueno, el nieto, la misma cosa. Entonces, bueno, nada, comienza, dame tus argumentos. Muy bien. Mis argumentos son sencillos. Yo no voy a discutir deportivamente o históricamente, escucha, históricamente, quién es el mejor atleta. Sin duda, históricamente, el mejor atleta de la NBA se llama Michael Jordan. Eso hay que reconocerlo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es bueno, es bueno que empecemos esta discusión y que ya comiences dándome la razón, por lo cual ya deberíamos irnos. No, te estoy dando la razón por el simple hecho de que, de todo lo que hizo Jordan, pero LeBron James es el que agarró el testigo ahorita. Ah, no, no es el testigo. Es el nuevo, no es el nuevo Jordan, pero puede que llegue a ese nivel. Tomando en cuenta que a los 33 años, ok, 33 años, Jordan, ¿a qué edad se retira? Michael Jordan es un tipo que jugó seis finales. Las seis finales las ganó. Se dio el lujo de retirarse, irse a jugar béisbol. En el primer turno en el que jugó béisbol, el tipo hace un hit. Era malo para el béisbol, no nos vamos a quedar cuenta. Pero el tipo volvió e hizo una dinastía. Se llevó por los cachos a Clyde Dressler. Se llevó por los cachos a Magic Johnson en su mejor momento. Tuvo que enfrentar a los bad boys de los Detroit Pistons. Karl Malone y John Stockton son unos tipos que nunca se van a olvidar de Michael Jordan porque no tuvieron un anillo gracias a su majestad o Michael Jordan. Ok, está bien. Tomemos en cuenta que LeBron, donde llega todo lo que toca ahora. Ah, no vale. Como CR7 en Europa, el señor James sale de Cleveland. Tus problemas sexuales aquí no, Humberto. El señor James sale de Cleveland para llegar a Miami para ganar dos finales consecutivas. Me estás dando la razón. Con la ayuda de Chris Bosch y Wayne Bay. Con ese trabuco que le arma. Se devuelve a Cleveland con un poco de muertos en el equipo. Y vuelve a ganar la NBA. Tres anillos. Ok. Tiene nueve finales diputadas. El tipo es medio malo. Seis perdidos. Ah, no. Son seis perdidas. Mira, si vamos a hablar entonces de finales, tendríamos que hablar de Bill Russell, que no habíamos nacido ni tú ni yo, que tiene once campeonatos de NBA con los Boston Celtics. Sin embargo, Jordan, lo bueno de Jordan es que Jordan hace a Scory Pippen. ¿Quién fue a Scory Pippen después de Jordan? Jugó en Portland. No hizo nada. No hizo nada. Gracias a Jordan. Y de hecho, a Scory Pippen dice que se sentó un poco opacado por Jordan. Por favor. El que juegue con Jordan tiene que estar opacado. Scory Pippen. Scory Pippen. No fue nadie sin Michael Jordan. Dennis Rodman, un tipo que se vestía de tipa, que se pintaba el pelo. Un loco. Pero Dennis Rodman es un loco. Es un loco. Pero el tipo se puso las pilas cuando Jordan le dijo, papá, usted se pone a jugar porque está jugando aquí con Jordan. Bueno, vale. El cambio de LeBron es... Vamos a preguntar a la gente y ya. Y ya. La gente tiene la razón. Nos van a decir quién, para ustedes, es el mejor basquetbolista de todos los tiempos entre... Y muarga. Claro, claro. Claro, claro que sí. Cara Herrera. Tremendo. Tremendo. El señor de los anillos en la... En la... En el venezolano, en la NBA. Lo cierto, cuando aprovecharon que se retiró Jordan. Cuando Jordan se retira esos dos años, Houston aprovecha y se gana dos anillos que nunca se lo hubiera ganado con el equipo de los Bulls en pleno. Te tengo otro ejemplo. Te tengo otro ejemplo. ¿Con qué hizo LeBron ahorita con los Lakers? Ah, no, pero es que esto es una debacle. ¿Pero qué hizo Jordan cuando jugó con los Wizards? Pero, ¿te estás dando cuenta quién es el único que anota en los Lakers? Por Dios, ¿pero dónde está? No los pone a jugar, no tiene autoridad. O sea, el tipo no tiene autoridad. Michael Jordan jugó con los Wizards de Washington. Ese equipo era peor que un equipo aquí municipal de, no sé, de guagualito. Era peor y Jordan los llevó, Jordan los llevó a los playoff. Vamos a hablar de números, pues. Vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. ¿Estás claro que ahorita LeBron lo pasó en puntos históricos, no? No tiene nada que ver. ¿Sabes cuánto tiene Jordan? 32.292. Qué bueno que sabes matemáticas, hermano. Jordan se retiró a los 34. ¿Qué bueno hacemos que matemáticas no lo rapa a este pana? No pueden las pan en otras cosas, pero en matemáticas no lo rapa. No, se ha pegado, se ha pegado. Jordan se retiró a los 34. LeBron tiene 33 y todavía le queda por lo menos 3 o 4 temporadas más para ganarlo. Puede anotar 3 millones de puntos, pero nunca nadie en la historia va a ser Michael Jordan. Michael Jordan caminaba en el aire, caminaba en el aire, el tipo caminaba. La competencia de clavadas del año 88 junto a Dominic Wilkins, nadie lo ha superado. Y fue algo adelantado para su época. El tipo estuvo en la película Space Jam, ¿vale? El tipo jugó con Bugs Bunny, ¿vale? El tipo jugó con el de Monet and Mania, el tipo creó un video con Michael Jackson, ¿no? ¿LeBron también va a jugar con Bugs Bunny? Queda un minuto, chamo, espero que digas algo interesante. Nada, vale, no voy a discutir contigo de que Jordan era mejor, porque Jordan, de panas, históricamente es una lacra. Pero, pero LeBron, está ahí, cuidado. LeBron llega, LeBron llega y todavía juega, tiene 4 temporadas. Le quedan 4 temporadas activos, puede ganar las 4 que viene. Tú no sabes las vueltas que da la vida. Pendiente con tu pendiente y ritmo. Michael Jordan es el sinónimo de baloncesto en el mundo. Michael Jordan no es solamente el mejor basquetbolista del mundo. Michael Jordan es el mejor atleta de la historia. Nos vemos en la próxima entrega de Fuera de Juego. Chíganos en las redes sociales, arroba, contra, punto, piso, bz, l, a, en Twitter y en Instagram, www, contra, punto, punto, punto. like, si Gracias.